Ahora, ¿qué pasó amigos y amigas en cuanto al COVID-19? Era el punto fuerte en donde Joe Biden podía haber desarticulado a Trump. Si ustedes están de acuerdo conmigo, Biden criticó la gestión de la pandemia de la administración de Trump. Para mi gusto tendría que haberlo hecho más fuerte. No sé si como pugilistas los dos midieron fuerzas, pero Biden tendría que haber agarrado a Trump de ahí porque es el COVID-19 lo que hace que Joe Biden esté arriba en las encuestas, ¿no? Y sin embargo, pues lo que hemos estado criticando una y otra vez de Biden, que de pronto le hace falta, no testosterona, porque no se trata de eso, pero sí le hace falta ser más fuerte, conectar más con el electorado. Y algo que le ha favorecido a Biden es que no ha tenido que salir a la plaza pública, pero tendría que aprovechar justamente los micrófonos, las luces, las cámaras para ser más incisivo. Lo que sí fue, lo que sí dijo, y eso hay que mencionarlo, es que tenemos el 4% de la población del mundo. Estados Unidos representa el 4% de la población en el mundo con sus 330 millones de habitantes. Sin embargo, de todas las muertes, de más de un millón de muertes por COVID-19 que tenemos hasta el 28 de septiembre, bueno, hasta el 29 de septiembre reportadas, el 20% de las muertes por COVID se dan solamente en Estados Unidos, quien tiene 205 mil personas fallecidas confirmadas por COVID-19. Esto es porque el presidente no tuvo ningún plan para luchar contra la enfermedad, insistió Joe Biden al respecto. Trump aseguró que la mayoría de los gobernadores han reconocido que él había hecho un trabajo fenomenal y dijo que Joe Biden había tenido un mal manejo de la gripe AH1N1 durante su primer periodo como vicepresidente en la Casa Blanca. Y luego también en otro momento, Trump aseguró que Biden quería cerrar el país, quería quitar la dinámica económica que sucedió, por ejemplo, en países como Italia o España, y que después, pues al haberse cerrado, al haberse confinado por mucho tiempo, tuvieron resultados negativos en el tema de la economía. Entonces, dice Trump, nosotros tuvimos que hacerlo al principio porque no sabíamos mucho de la enfermedad. Ahora que sabemos quién es vulnerable, pues él, Joe Biden, quiere cerrar todo y si lo hacemos, más personas se verán dañadas. Nosotros, nosotros, mi administración, actuó rápido para que la economía no se estancara como Joe Biden quiere hacerlo. Joe Biden quiere mantener todo cerrado hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque me quiere afectar económicamente para que la gente esté enojada conmigo. Consultado acerca de si no creía que celebrar mítines multitudinarios pudiera causar contagios masivos, Donald J. Trump aseguró que los realizaba en espacios abiertos, ¿no? Y luego también otra cosa, al ser criticado por Biden respecto a que Trump es totalmente irresponsable, dijo que solo lo hacía, que Biden solo evitaba los mítines masivos porque nadie iría a sus mítines. Es decir, Trump siendo Trump en la mitad de un debate cuando es el que está siendo criticado y responde con ráfagas, ¿no? Porque ustedes vieron en el debate que Biden le dijo, eres muy irresponsable por organizar mítines. Y Trump dijo, no, 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 los organizo en espacios abiertos, pero tú no los organizas, Biden, porque nadie va a tus mítines. Como diciendo, eres tan sleepy, eres tan aburrido que nadie va a tus mítines y por eso no lo haces. Pero pues yo sí te conecto con la gente. Bueno, a mí me parece que Joe Biden debió agarrarlo, 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 no soltarlo. Porque a final de cuentas, amigos y amigas, ¿para qué sirve un debate? Un debate sirve para demostrarle a la gente por qué tienen que votar por ti. Y me parece que Joe Biden atacaba, 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 pero atacaba sin fuerzas y que las respuestas de Trump eran muy incisivas. En ese contexto, pues, amigos y amigas, pasando al, si ya vimos el tema de la vacante en la Suprema Corte, si ya vimos el tema del COVID-19, ahora quiero compartir con ustedes la reflexión acerca de lo de la cuestión de la economía, que fue el tercer segmento que estuvo marcado por el impacto de la economía en la pandemia. Biden usó su tiempo para remarcar que la gestión del presidente evita la recuperación y también indicó que será el primer mandatario, es decir, él, en dejar la presidencia con menos trabajos que cuando llegó a ella. Esto lo dijo Biden para Donald Trump. Dijo, no, o sea, Trump es tan mal presidente que cuando termine su periodo va a dejar, pues, menos trabajos o menos empleos que cuando fue presidente, cuando llegó a la presidencia en el 2016. Y, bueno, le dijo, ¿no? ¿Por qué quiere abrir la economía? No se puede arreglar hasta que se arregle la crisis del COVID-19. No tiene ninguna intención de mejorar la situación. Mi plan va a crear 7 millones más de puestos de trabajo que los que creó Trump en cuatro años. Esta sí fue una crítica brutal porque ustedes recordarán que las cosas no iban necesariamente mal en la administración de Trump. Iba creciendo moderadamente, no tanto como Donald Trump había prometido en 2016, porque recordarán que Trump es muy dicharachero. Sin embargo, también es cierto y es justo reconocer que Estados Unidos no es el único que le pegó en los indicadores más, pues, más importantes de la economía neoliberal. Recordemos que países como Japón, la India, China decrecieron. Bueno, China va a seguir creciendo al 1%, pero China venía creciendo al 9%. India va a crecer al 1%, pero venía creciendo al 6%. Es decir, decreció o disminuyó su crecimiento. Países como Japón, Alemania, Francia, crecieron al menos 10%. Y si bien es cierto que Estados Unidos en el segundo trimestre del 2020 menos creció o creció a menos 32%, lo cierto es que se esperaba que creciera a menos 40%. México, ustedes recordarán que también tuvo una caída en el segundo trimestre del 2020 de menos 17 o 18%. Y entonces esto nos lleva a la reflexión de que la contracción económica generada por el confinamiento del COVID-19 le pegó en la economía a prácticamente todos los países. Por eso, pues sí, Joe Biden le agarró por ahí, pero yo sí les comento. Creo que en el tema de la economía, si bien es cierto que Joe Biden fue crítico y no quería soltar a Trump y lo quiso ridiculizar, creo que le sigue faltando fuerza para conectar con los más de 90 millones de personas que vieron el debate. Recuerden ustedes que recientemente otro tema importante con respecto a la cuestión económica, otro tema importante que apenas hace poco el The New York Times reveló las declaraciones fiscales y dice que Donald Trump pagó solamente 750 dólares en impuestos a las ganancias federales en 2016 y 2017. Trump respondió que era falso y que pagó millones. Biden lo retó a que publicara los documentos, pero Trump indicó que lo haría cuando estuvieran listos. Y es que acuérdense, amigos, amigas, que a ver dos cosas. Primero, el The New York Times es anti Trump. Entonces, esto ya te genera ciertas dudas de hasta dónde es verídico esta noticia. Pero también es cierto que tiene algo de razón esta crítica en el sentido de que Trump ha sido un presidente muy oscuro y muy opaco en la transparencia de sus finanzas. A diferencia de presidentes como Obama o del mismo baby Bush o el mismo Clinton o el mismo Bush padre, que si hacían más abiertas sus declaraciones fiscales, Donald Trump se negó a que se transparentaran. Por lo tanto, pues esto también le da comidilla a la prensa, a la prensa que no lo quiere, a la prensa globalista, a la que le dice de fake news producers como CNN o como Washington Post o como The New York Times, les da carnita para que lo puedan agarrar en críticas. En ese contexto, queridísimos alumnos digitales, fue que Biden le dijo, eres un presidente oscuro. Acuérdate que hasta The New York Times te sacó ahí que no pagas impuestos, nada más pagas 750 dólares en un año. Y Trump dijo, no, 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 no. Yo he pagado millones de impuestos, así que ya cuando tenga listos los documentos, pues los voy a sacar. Pero otra cosa que le faltó ser contundente a Biden es en decirle más de 40 millones de personas perdieron su empleo a pesar de las medidas económicas que tomaste. Sin embargo, nada más fue así como de, pues fuiste muy mal presidente y mi plan va a crear 7 millones más de puestos de trabajo que los que tú creaste en cuatro años. Pero ahí faltaba más punch. Le faltó también señalar con mucha fuerza que gracias a la irresponsabilidad de Trump de saber que el COVID-19 era contagioso, no se tomaron medidas tempranas que hubieran podido mitigar los efectos económicos del COVID-19. Aunque fíjense que Trump también incluso se defendió relativamente bien porque volvió a enfatizar su reticencia de imponer nuevas medidas de confinamiento, volvió a decir que Joe Biden quiere cerrar todo el país, quiere una nueva cuarentena, dice quiere destruir el país, ¿no? Y en referencia a las décadas de carrera política de Biden dijo Trump en 47 meses yo, Donald Trump, he hecho más que lo que ha hecho Joe Biden en 47 años. Esto le ha de haber calado profundo a Joe Biden porque como les he mencionado hace un momento, Joe Biden es senador federal desde que tenía 29 años de edad y ahora que tiene pues 78 años de edad, pues prácticamente el que Donald Trump llega y diga, yo en 47 meses hice lo que tú o más de lo que tú has hecho en 47 años, pues prácticamente lo sacudió. Yo le hubiera respondido, ¿por qué te sigues negando a declarar tus impuestos? ¿Por qué eres tan opaco? ¿Por qué siempre inventas y no tienes manera de probar lo que dices más allá de tus habladurías? Pero Joe Biden quería mantenerse institucional y decía cuando Trump lo interrumpía, eso no es, eso es muy poco presidencial, ¿no? Como queriendo decir, no seas informal Trump.